Ya van a ser las dos de la tarde, faltan unos segundos para que eso ocurra. Hoy lunes, en Noticias en Flash, la opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats, lo veo con renovados bríos. ¿Cómo está el licenciado? Pues mira Hugo, definitivamente uno tiene que comenzar en lo personal, desearles lo mejor para este año y a todo el auditorio. Yo acostumbro, ya a mi edad, estando prácticamente jubilado y disponiendo de tiempo, pues repasar toda la prensa, toda la página editorial, y pudiera yo decir que el balance del 2021, pues es un año difícil para el mundo y para México. Y los augurios para el 22 son muy preocupantes. Cuando menos yo diría que se abren varios interrogantes, varias incertidumbres, inclusive con pronósticos de que las cosas se van a estar, por decirlo en forma muy suave, difíciles. Héctor Aquilar Camín habla de siete retos para este año, y el primero es una lucha entre la autocracia y la democracia, como el mayor reto. Dada las elecciones que va a haber en Estados Unidos en el mes de noviembre, el resurgimiento de Donald Trump, que no hay que descartarlo, las elecciones en Colombia y en Brasil, que también hablan de que van a estar cerradas, elecciones en Francia, en donde hay polarización, y se abre una gran interrogante en Chile, ¿qué clase de gobierno va a hacer Gabriel Boric? junto a indicios también preocupantes en la situación internacional de una aproximación de lo que pudiera ser una tercera guerra fría, una contienda muy fuerte entre China y Estados Unidos, también el asunto de Ucrania. Entonces yo diría que el balance es preocupante. ¿Cómo confrontarlo? ¿Cómo en lo individual? Yo creo que si uno entra en cualquier librería, en cualquier... ve uno casi casi una parte reservada a los libros para superar la depresión, para el desarrollo personal, para libros de liderazgo, en eso yo creo que los mejores son los filósofos. La filosofía, muchos lo definen como un ejercicio de introspección, como que el hombre debe verse a sí mismo, desde Sócrates, esa es la recomendación, y yo creo que en la Navidad, al Año Nuevo, tenemos que hacer ese ejercicio, cómo he sido como ser humano. Para esto yo recomiendo tres filósofos que para mí son los clásicos, que escribieron textos muy breves, en el caso de Schopenhauer, por ejemplo, y escribe también Bertrand Russell, un texto muy breve, que es La conquista de la felicidad, analiza varios temas, y un autor que a mí me agrada mucho, no tiene un libro específico, pero su obra en su conjunto, que es Fernando Sabater, que explica en forma muy sencilla. Podemos mencionar otros un tanto más complicados, pero Fernando Sabater ha, digamos, que hecho de la filosofía una disciplina de acceso, una facilidad para entender cosas complicadas. Y yo, DICI, convocaría a que hagamos un ejercicio para ser mejores ciudadanos. Ser mejor ciudadano implica asumir deberes. Para mí la ciudadanía es asumir deberes. Cómo he sido como ciudadano. Eso implica ser padre de familia, pero sobre todo ver en la política un asunto que ataña a todos. Y no estar responsabilizando a otros de lo que nos corresponde a nosotros mismos. Yo lo he dicho en tu programa, mi estimado Hugo, que esperamos mucho del gobierno. Yo creo que una de las cosas hacia el 22 es desmerarnos más en superarnos nosotros mismos. Desafortunadamente, el año empieza, tengo que hacer esta referencia, a una convocatoria que me está preocupando mucho. Esta figura de la revocación del mandato, yo la he atacado, para mí es anticonstitucional, es un ejercicio totalmente falta de sustento, es una distorsión de la democracia directa, pero yo lo estoy viendo como un pretexto para una convocatoria a una contienda que nos va a polarizar más, sea el resultado que sea este ejercicio, ojalá y se suspenda, ojalá ese sería mi deseo, porque nos va a llevar a una confrontación primitiva, a una confrontación de barbarie, que es lo contrario a la política. Por eso me agradó mucho, y lo felicito, el mensaje del señor gobernador. Apela a la reconciliación, qué bueno que así sea, eso me parece excelente, y me parece excelente que hayas citado poesía, la poesía de Salvador Novo, de lo que significa un año, Salvador Novo es de la generación de los contemporáneos, también de Pellicer, de Torres Bodet, de otro tabasqueño también, José Gorostiza, es una generación extraordinaria de poetas, entonces a mí me agrada mucho que incorpore a la poesía, porque hay un poeta ruso, que decía que la poesía hace la función del arado, escarba, en este caso en el alma del hombre, para que emerja lo mejor, y esto me agradó mucho que haya una poesía, y que haya una invitación a la reconciliación, ojalá esto coincida en los próximos meses, porque repito, veo que vamos a caer en el peor amenaza para la democracia, que es esta cuestión de más que partido político, convertirnos en facciones, y entonces mi facción tiene que vencer a todas las demás, esto me parece que puede ser muy peligroso, y que es tal vez ya un género literario, porque podría yo referir a muchísimos autores, que hablan de la amenaza de la democracia, que es el populismo, y ponen ejemplos de cómo se degrada, inclusive estoy leyendo una autora extraordinaria, Nadia Ubinari, que habla de una desfiguración, y que se deriva de la polarización, ojalá, este sería mi deseo, mi anhelo, de que no se efectúe ese ejercicio, creo que hay cosas mucho más importantes en materia de seguridad, en materia de salud, en materia económica, en materia educativa, que nos debe llevar a una convocatoria de solidaridad, el presidente citó a Desmond Tutu, diciendo que no hay que ser neutral, y que si quien es neutral, es que está con el opresor, yo le citaría una frase de Desmond Tutu que me agrada mucho más, la diferencia no tienen la intención de separar, alienar, somos diferentes precisamente para darnos cuenta de la necesidad que tenemos uno del otro, creo que esto, no me acuerdo si lo mencioné en el programa anterior, creo que también lo dije, porque me parece que sí, es un sentimiento en el que debo insistir, en que hoy más que nunca, y también el mismo presidente López Obrador aludió en su mensaje al amor, a la bondad, como forma de ser feliz, bueno, pues ojalá y este ejercicio al que se nos convoca, se suspenda y no sigamos profundizando heridas y lastimándonos unos a los otros. Oiga licenciado, y ahorita que está tocando el tema de la revocación de mandato, ¿es viable todavía que se suspenda? Objetivamente, pues, más allá de un deseo. Híjole, qué buena pregunta, Hugo, yo siento que sí puede ser viable y pudiera ser una decisión, yo desearía que así fuera, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia, y aquí vemos una falla de nuestra política, cuando la política se judicializa en exceso, quiere decir que estamos haciendo mal política. Cuando tenemos... Lo que el INE lo celebró, yo creo que era el único, ¿cómo podemos decir? La única instancia que le faltaba todavía como para mantenerse, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar acudiendo a la Suprema Corte de Justicia cosas que debieron hacer resueltas mediante el acuerdo? Mediante el entendimiento, ¿cómo es posible que el Congreso le diga, haz la revocación del mandato, pero no te doy presupuesto? Y ahora la Suprema Corte ordena que se le dé presupuesto. Entonces, la Suprema Corte en cierta forma está confrontándose con el Poder Legislativo, entonces, esto debe regresar a la Cámara de Diputados y aquí pudiera corregirse porque lo que es la Constitución habla de revocación de mandato y aquí se distorsionó y aquí, desde mi punto de vista, Morena violó la Constitución cuando prevaleció la otra pregunta que prácticamente es ratificación. No, la revocación de mandato es un ejercicio de la democracia directa que se ejerce cuando la ciudadanía cree que un funcionario está haciendo malas cosas y Morena y el presidente López Obrador le están dando la vuelta para una especie de ratificar su liderazgo que le permita confrontar la elección intermedia que tenemos este año en seis estados y sobre todo hacia el 24. Ahora, esto de sentar el precedente no es bueno para el país. López Obrador se va dentro de tres años, no sabemos qué pueda deparar el futuro. Pero es que además, Hugo, por ejemplo, yo que soy oposición del PAN, ¿qué recomendaría? Bueno, vamos a dar la batalla y que venga la revocación de mandato. Entramos en una serie de escenarios tremendamente desafiantes. O sea, habla de que pudiera entrar el presidente de la Cámara de Diputados, que es este hombre que presentó la demanda y que me parece totalmente incapacitado. Y que después ya no la ratificó y... Y después no la ratificó y dio marcha atrás. Entonces, vamos a entrar y repito, en un año que requerimos cerrar filas en un problema de enorme incertidumbre y lo que tú dices hacia el futuro. ¿Por qué si no hemos perfeccionado nuestra democracia representativa, que es muy deficiente, tenemos que precipitarnos a arribar a la democracia directa, a figuras democracias directas, porque hacer la vocación de mandato, iniciativa popular. Mira, en Europa dicen que hay cinco instituciones perfectas, decían hace muchos años, el ballet ruso, la curia del Vaticano, el Estado Mayor Alemán, la ópera italiana y el Parlamento Inglés. ¿Cuándo falló el Parlamento Inglés? Cuando en el 2016 David Cameron entró en demagogia porque había grandes protestas y dijo, vamos, el referéndum para ver lo del Brexit, algo que debió haber resuelto al Parlamento. Se hace el referéndum hace seis años y todavía no salen de ese conflicto. Hoy hablan de cuestiones tremendas que le va a ocasionar el Brexit. Tiene serios problemas Boris Johnson como primer ministro, sobre todo con Irlanda del Norte y en una serie de cosas que va a dañar seriamente la economía. Entonces, no nos entusiasmemos, no precipitemos. Rey Ceroles incorporó en el 77 la figura de la iniciativa popular. Dime una iniciativa que haya avanzado y que haya surgido de la población. Eso lo tienen que hacer los peritos del derecho. Entonces, entendámoslo, por favor. En las consultas, en Parlamento Abierto. Yo participé en Parlamentos Abiertos desde el 92 para Reforma Energética. Ahora se está convocando de nuevo. Ahí están en los archivos del Congreso. No pasa nada, no madura. No se concreta. Y yo tuve inclusive un debate con el mismo Octavio Romero. Tuve un debate con Claudia Sheinbaum cuando vino la reforma en el caso del presidente Felipe Calderón del inicio. Y seguimos y vamos un Parlamento Abierto. No aterrizamos. Y no aterrizamos. Si hay una democracia representativa. Para mí, el Parlamento y los partidos políticos son instituciones si tú quieres califícalas como males necesarios. Dígame algo, licenciado. Ha hablado, por ejemplo, de un presidente destacado en Ruiz Cortines en muchas ocasiones. ¿Quién sería para usted? Y ahorita les digo por qué se lo quiero preguntar. ¿Quién sería el peor presidente de la historia de este país? Ah, qué difícil me la pones. Bueno, dígame un hombre, no vayamos a fondo porque nos vamos a ir hasta las tres. Pero yo imagino que ese proceso ya lo hizo usted. Te voy a contestar con una encuesta que se hizo y ahora sí a la democracia directa de los mejores. Entonces, en primer lugar Benito Juárez, en segundo lugar Lázaro Cárdenas, en tercer lugar Porfirio Díaz. Eso piensan los mexicanos. Tercer lugar Porfirio Díaz. Cuarto lugar Díaz Cordás. Díaz Cordás. Que así lo interpretó los mexicanos. Y el quinto lugar Guadalupe Victoria. Esos serían los cinco mejores. Los peores para mí, desde luego, tendríamos que anotar a Antonio López de Santana. Tenemos que anotar a Victoria Anohuerta que definitivamente llega mediante un crimen. Una figura, por ejemplo, mítica que para mí fue y ahí hay una biografía de Pedro Castro donde habla de los grandes crímenes que cometió desde el poder Álvaro Obregón y ahí están los tratados de Bucarelli. López Portillo también siento y Echeverría siento que fueron malos presidentes. Ahí te menciono los buenos y los malos. ¿A qué voy? ¿Por qué lo planteo? Si hubiera existido en la revocación en aquellos tiempos y bajo la dinámica democrática de ahora. Ya sabemos que en esos tiempos los presidentes eran intocables pero pudimos haber evitado vamos a pensar yo entiendo que por ahí va la promoción de todo esto se pudo haber evitado la segunda parte por ejemplo del sexenio de López Portillo y la de Bacle. No. ¿No? No. No, definitivamente son figuras sumamente sofisticadas que repito es el sabor que deja siempre un mal sabor la democracia representativa entonces la democracia directa vámonos a que no haya instituciones intermedias vamos a que la ciudadanía asuma directamente el poder esas son salidas populistas si está electo por seis años y aquí hay una clara violación a la constitución Andrés Manuel recibió un mandato de seis años ya nada más por eso no se podía nada más por eso no se podía se le está dando efecto retroactivo y eso lo prohíbe el artículo 14 de la constitución no le puede dar efecto retroactivo si él asumió el deber de seis años él debe continuar en el poder de seis años o sea estamos debilitando instituciones estamos dañando a la democracia donde más duele que es en las instituciones eso es lo que sucede cuando se empieza a concentrar el poder si tú ves las caídas de la democracia es a base de figuras de democracia directa así comenzó Hugo Chávez así estuvo Alberto Fujimori no confíen en la política no confíen en los partidos vámonos directamente a que la ciudadanía asuma al poder así comenzó Podemos ve el fracaso de Podemos en España que agarró el movimiento de los indignados en dos mil once y miren lo que está terminando entonces ahí está el movimiento de los chalecos amarillos en Francia y ese es el gran riesgo que está corriendo Chile que también surge Gabriel Boric de un movimiento de una inquietud de una protesta y se abre una gran interrogante yo deseo en el alma porque Chile ha sido un ejemplo para Latinoamérica que evidentemente Gabriel Boric sea el nuevo líder de una izquierda moderna ojalá ya él ha condenado a Daniel Ortega ha condenado a Nicolás Maduro ha condenado a Cuba entonces yo esperaría y además es de las nuevas generaciones de los millennials pero esa esa actitud por ejemplo ahora de que hayan tirado la estatua te está reflejando un acto de vandalismo estoy de acuerdo y asumo los argumentos que expuso hoy el presidente en su defensa pero eso te está demostrando que estamos escarbando en heridas que estamos profundizando en nuestras diferencias cuando repito hoy a lo que debemos ir es a cerrar filas yo vi por ejemplo recientemente un video de un líder con el cual yo no coincido que es el que creó Frena Gilberto Lozano prácticamente convocando a una gran batalla una gran guerra inclusive su nombre del grupo que él está creando es los patriotas o sea van a salir a defender a la patria entonces me parece que es una lucha fratricida que eso es lo que daña más entonces yo no sé la obsesión y además el presidente que va a fijar lo que tú dices o sea hacia el futuro por cualquier inconformidad cualquier líder vámonos a una revocación de mandato y a sacar firmas por favor si no asimilamos experiencias del mundo de lo que hacen para mejorar instituciones pues vamos para atrás el balance este año es mal yo le tomo la palabra al gobernador de ejercicio de reconciliación esas fueron sus primeras palabras a nombre de la familia reconciliar la familia fíjate este libro de Bertrand Russell dice una cosa ya con esto termino pero dice de todas las instituciones que hemos recibido del pasado ninguna se encuentra hoy tan desorganizada y desticiada como la familia entonces por ahí comencemos por fortalecer a la familia ahorita yo en Tabasco inclusive veo a familias divididas con este tema hasta eso ha llegado ¿verdad? porque ha ha provocado más que raciocinio pasiones licenciado Rodríguez Prats le dije que venía a ser recargado hasta la próxima semana vamos a la pausa seguimos muchas gracias desde luego significa escoger ¿qué es? Gracias por ver el video.